¡Golantias! de momento, un apetista, un apetista con este gran día. Muchas gracias. Felizmente del mundo. Felizmente su comunidad, se nos ha llevado aquí en una cascada. Felizmente, nuestro país es un desbundecado, que tuvo atraso que se pueda transformar. Sí, muy bien. Nuestros resultados son las buenas para el amén. Nosotros estamos muy interesados. los funcionarios después nos llaman también el equipo del fútbol y el equipo del mundo las esas necesidades las necesidades las necesidades las necesidades las necesidades las necesidades las necesidades y hasta la última 영상 las necesidades las necesidades las necesidades las necesidades en22 en была las necesidades Sí, todo el día de hoy es un acto que hay que ver con nosotros, que también les va a explicar tus plazas. Hay que tener aquí las habilidades de cristal, que se han hecho en las naciones. Hay mucho miedo entre todos los musicales. Y ahora sí que no necesito la vida. Eso es lo mismo. Las personas están viviendo en la parte unidad humana y hasta ver, en vez de pasar a la costa de carne, para nuestra carne. Pero las siguen los tiempos de cruce, las siguen los tiempos, los primeros, la muerte será muertos. La muerte más, por la noche, se puede ser venido todas a la madre de territorio, y la muerte también. Sí, me voy a empezar bien. de la mayoría de los seminarios que han participado en las ciudades y en la mayoría de los seminarios están en un momento por lo que está en esta momento en el que es un libro que es un libro que es un libro